Esto es ProyectoSolidero.com Vamos a echarle sabor a esto, y esto nos dice el tema de Ñaña Rubén, dice así, gózalo, guau Ya presenten los amigos de Ñaña Rubén, como dice así, gózalo, guau Vaya para Discomóvil, Gaitán, para el Caimán, el Flaco, la familia Robledo, Colonia Argentina Bienvenido, se dice, para toda la banda del glorioso, de parte del Choc de la Guerrero Vaya para el famoso Barrigas, de la Romero Rubio, algo que no oigo, y dice Para el Club Nueva Invencidad, destructores del Montuno de Cuauhtepec La Niña que Baila Padrote, Discotec Puerto Rico para ustedes esta noche Polanco Nacional, y como dicen, trabajamos en la noche, y se apendeja uno aquí Para Violet, de parte de Pablito Mix, su amor Bienvenido, se dice Vaya para recordar los bailes, en el barrio de Tacubaya, pista el avestruz Para mi amigo Mario 64, y dice Por próximo miércoles, peregrinación sonidera Cita en la villa para todos los que gusten ir a misa Tres estrellas Y a Cambay Las incansables niñas de Cristal Primos Forever Hugo Fanny, Yaiki Miri Y las pequeñas Yaque El número Ñeña Rubén Como la goza la talibana Para toda la banda de la carpa México Colonia Guerrero De parte del Chossi dice Vaya en especial para Chabelo La banda San Juanico Ya anda presente, bienvenidos Vaya para la banda de la unidad del Rosario Y el pinche Manuel Rincón Mitocayo Gran familia loca Siempre con publicidad en celpiojo San Felipe Del Progreso Rifando La Virgencita los bendiga hoy Mañana y siempre Pequeños roquetitos Roqueritas Siempre con discotec Puerto Rico Ramos Millán Carivali Fanático California Víctor Pérez Jr. Esto es proyectosonidero.com Esto es proyectosonidero.com Esto es proyectosonidero.com La Virgencita los bendiga Para la audiencia La Virgencita los bendiga Y la Virgencita los bendiga